Traigo ganas de volver a enamorarme Y aunque nunca me doy bien le soy sincero Y yo soy hombre y nunca he sabido rajarme Pues de mal de amor sé que no me muero Traigo ganas de volver a enamorarme Me han tocado puras fieras eso ahorita Y aunque les recalco que no sé rajarme Ojalá que ahora me toque una mansita Traigo ganas de querer y que me quieran también Y un amor la mala racha me quita la encima Traigo ganas de tomar que alguien me quiera tomar Porque ya me tienen harto las cantinas Tengo ganas de volver a enamorarme Y yo que tanto dije que ya no querían Y aunque la última herida aún me arde Con unos buenos mezcales se me olvidan Traigo ganas de volver a enamorarme La ilusión la tengo como el primer día A llegar a la que me quiera y que me aguante Que me la pase borracho de alegría Traigo ganas de querer y que me quieran también Y un amor la mala racha me quita la encima Traigo ganas de tomar que alguien me pueda tomar Porque ya me tienen harto las cantinas Pero ya no lo he picado Me gamos